Hola gente, ¿cómo están? En este video hablaremos sobre el hurón. Este pequeño mamífero, que es una mascota común entre los aficionados a los animales, es una subespecie del turón, domesticado desde hace 2.500 años aproximadamente para cazar conejos. Miden en promedio 50 centímetros y pesan de 700 gramos a 2 kilos. Fueron usados hacia el año 6 a.C. por el emperador César Augusto para controlar las plagas de conejos en las islas Baleares. En algunos lugares, su uso para caza está prohibido y en otros son muy útiles como en Australia. Estos enérgicos y curiosos animales les gusta jugar con su sueño. Como lo mencionaba antes, son comunes como mascotas. Prueba de ello es que en Estados Unidos es la tercera mascota más frecuente después de los perros y gatos. Hasta tienen su día, el día mundial del hurón, el 10 de octubre, día en el cual se hacen festivales. Existen algunos objetos en el hogar que pueden ser una potencial amenaza para los hurones, como los cables de electrodomésticos, donde si hay algún agujero no dudarán de meterse. O las sillas plegables, donde suelen ser aplastados al plegarla. Por esto, es necesario tomar algunas medidas de prevención. Por esto, algunos dueños optan por ponerlos en una jaula por las noches. Son carnívoros por naturaleza. En ocasiones, la comida para gatos puede resultar mejor que la que se hace para hurones. El alimento ideal para el hurón contiene aproximadamente un 32 a 38% de proteína. Y del 15 al 20% de grasas. Si el contenido proteico supera el 38%, puede ocasionar cálculos renales y obstrucciones renales en ejemplares viejos. Los productos vegetales no aportan mucho, ya que son carnívoros estrictos, por lo que tienen un intestino corto que les impide asimilar las proteínas vegetales. Pasan más de mediodía durmiendo hasta 18 horas, pero cuando están despiertos, son muy activos, explorando exhaustivamente su entorno. Son animales crepusculares, es decir, son activos al amanecer, atardecer y por la noche. El dueño debe procurar sacarlos a explorar al menos una hora diaria para satisfacer sus necesidades, procurando usar un arnés para evitar que se meta en algún agujero. Los hurones no morderán a sus compañeros humanos en la mayoría de las ocasiones, sino que aprietan suavemente, pero los que son maltratados o heridos, pueden morder firmemente con sus mandíbulas extremadamente fuertes, que fácilmente atraviesan la carne humana. Son animales muy sociales. Es recomendable tener más de un ejemplar para no exponerlos a la soledad. Tener uno no tiene nada de negativo si se le da el tiempo, atención y cuidados necesarios. Cuando son usados para cazar, se les colocan argollas de metal en la garganta, para que no maten ni traguen a su presa. También tienen enfermedades particulares como algunos tipos de cánceres, como la enfermedad adrenal, insulinoma y algunas enfermedades virales. Tienen coloraciones muy variables. Entre las más comunes se encuentran el albino, negro, negro sable, champán, chocolate, canela, blanco con ojos negros, sable, plateado y tricolor. Hay muchísima información sobre los hurones, pero considero que estos son los puntos más resaltables. Espero que el video les haya parecido interesante y haya sido de su agrado. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!